Y déjeme saludar, ya se encuentra con nosotros a través de la línea telefónica el doctor Paulino Zip de Clínica de Justicia Terapéutica aquí en el estado de Yucatán. Doctor, como siempre, por supuesto, cada jueves, buenas tardes, gracias por estar en la llamada. Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes, doctor, y vaya, hoy tenemos un tema importante relacionado con una fecha que ocurrió el día de ayer, pero que sin duda vale la pena señalar que es esta conmemoración de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Es así, Juan Pablo, fíjate que es importante hoy con todas las broncas que estamos teniendo en el país, sobre todo con el narcotráfico y con todos estos problemas que tenemos a nivel mundial con respecto a la salud mental, que nos escuchan, es importante que la mano izquierda pongan ese día internacional del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese trastorno es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que nacen o nacemos con este problema, lo cual la dopamina junto con la serotonina no está bien regulada en nuestro cerebro y vemos aquellos niños que van a la escuela, no pueden estar quietos, se paran, están jugando, están comiendo, pero cuando les preguntas algo si es cuestión de la tarea, te lo repiten. Entonces todos se preguntan, ¿cómo es posible que el niño o la niña, aunque está muy activo, está captando las cosas? Es así porque lo que tiene son pedazos solamente que vas seleccionando de información, aunque la hiperactividad es este comportamiento donde no se pueden detener. Vamos a escuchar discursos muy lamentables y dolorosos cuando a veces reportan a un niño que empujó a una compañera, compañera, hasta que le clavó un lápiz y a veces los niños dicen, es que lo pensé y cuando me di cuenta ya había sucedido. ¿Por qué? Porque el pensamiento no tiene detención en la parte frontal de su cerebro y lo llevan a cabo. Aquí es una recomendación importantísima para los papás. Generalmente cuando le dice un médico, un neurólogo, un pediatra o un psiquiatra le dicen, su niño necesita tomar medicamento y generalmente lo que le dan el Ritalin en las dosis que los expertos digan, los papás y la mamá dicen que no porque van a empezar a drogar a sus hijos por muy corta edad. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque este medicamento Ritalin, que es el metifenidato, esa es la sustancia activa, lo que busca es compensar lo que el cerebro no está produciendo. Y a veces los papás se asustan porque el niño o la niña tiene condiciones en extremo o queda totalmente sedado, que ya no es tan activo como antes, o por el otro lado se activa más. Pero esto, el medicamento lo va a ir regulando el médico para que la adaptación vaya siendo en camino. Esto es un trastorno que va amarrado con la parte hereditaria. Pero hoy tenemos un problema grave que son las adicciones. Y esto no va necesariamente regulado con cuestiones biológicas. Hoy tenemos cuatro tipos de adicciones en la jerga de los trastornos. Hay adicciones al cuero, es el juego patológico. Hay relaciones que le llamamos tóxicas y son adicciones a personas. Tenemos igual adicciones a sustancias, que son los problemas que tenemos en México. Y las adicciones a comportamientos de riesgo. Aquí lo que pasó es que nunca fueron educados adecuadamente niñas y niñas para que se tomaran un tiempo para pensar, para postergar la recompensa. Si nosotros echamos años, muchos años atrás, Aristóteles, Platón, Sócrates, discutieron sobre la virtud de la templanza. Que esta es una habilidad que se enseña a coordinar. ¿Qué es esto? Que los niños aprendan a controlar sus impulsos, a que puedan ellos ser capaces de automotivarse, de automotivarse. ¿Qué nos quiere decir en conjunto esto que estamos discutiendo? Si ayer fue el Día Internacional del TDAH, esto es algo con la cual nacemos. Y por lo tanto necesitamos el apoyo de un medicamento que prescribe un profesional. Y por el otro lado, cuando tenemos una impulsividad y una adicción al juego, a las personas, a las sustancias o a comportamientos de riesgo, esto pueden ser procesos inadecuados educativos. Que hoy creo que al saber esto podemos nosotros ir educando con recompensas cotidianas, pero recompensas positivas. La ciencia del comportamiento sabe que el castigo no es el mejor recurso para poder enseñar a los niños a manejar sus estados de ánimo. Y es así, Juan Pablo, que ayer se festejó o se reconoció o se busca tener en la agenda este trastorno que requiere una gran atención porque te va un dato final. En un estudio que se hizo de las Maras Salvatrucha, que es un grupo de Centroamérica, se encontró que el 60% de los de la Mara Salvatrucha habían tenido trastornos en cuanto al TDAH. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando no atacamos un problema a tiempo, podemos tener problemas mayores. Un abrazo, Juan Pablo. Igualmente, muchísimas gracias al doctor Paulino Tzib de Clicuté y justo con estos temas interesantes, doctor. Muchísimas gracias.